buenas tardes chicos seguimos con el zombi cure la vale he visto que esta gente va muy despacio contando madera va muy lento recogiendo las cosas tenemos 158 de madera y esto todavía y esto todavía no ahora laboratorio vale entonces se va a llevar a esos y se va a llevar a otros o no vale si lleva a otros no sé cuántos eran pero este ha venido con madera con esto con lo que le hayamos dicho que viniese vale entonces vamos a construir otro de extracción de recursos aquí para 5 más porque necesito más madera entonces si efectivamente 1 2 3 ya no me dan zombies pues tres a cortar madera solo me vais a trabajar por el día por la noche no vale perfecto y según vayamos poniendo se van a ir metiendo aquí para cortar más madera vale eso es lo que básicamente hay que hacer no vale entonces para la investigación en ciencia 3.000 de madera 3.000 de madera tío 450 progreso de la cura antes eran 500 como me lo ha parecido a mí vale este lo han completado ahora me traerán sí vale tengo 266 ya está lleno es una fila solo vale 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 solo es una fila pues ponlo aquí no puedo tío aquí adelante ponlo ahí el regreso el regreso de la cura ha dicho es la morada la que ha dicho la del regreso de la cura es la morada es que aquí no viene esto no me está haciendo esto tío y por qué no me hacerá el progreso de la cura 2 no lo sé pero claro avanzamos en una madera 2 sí meteros los 2 uno haciendo esto otro haciendo esto uno haciendo esto otro haciendo esto y uno haciendo esto vale 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 dos masas para adentro perfecto tengo que conseguir muchísima madera van a venir ataque normal pero de 30 esta vez 30 son muchos no parece a mí esto está subiendo no menos 27 esto gasta mucho vale tengo 556 claro es que cada una de estas se lleva se lleva se lleva bastante se lleva bastante de estas bien y estos que hace por aquí deambulando raro siguen cortando de madera y me traerá me traerán piedra digo yo vale ya tengo 630 630 vale 7 700 y esta gente me sigue trayendo me va a traer materiales me van a traer verduras silvestres silvestres vale aquí hay mucho de esto voy a venir a recoger porque también voy a venir a recoger aquí más más cosas esto les voy a decir que efectivamente me cojáis madera y me cojáis esto vale lo primero perfecto eh tengo 14 aquí hay 1 y 2 que no están haciendo nada 2 un momento 1 y 2 progreso de la cura pero es la morada tráeme carne zanahorias madera metal y hasta mi helicóptero eso es lo que quiero un vídeo nivel 2 sí pero antes quiero 3.000 de madera son 3.000 de madera el horno vamos a poner el horno vamos a poner el horno horno outside fuera pónmelo aquí no sí pónmelo aquí venga cuánto cuesta 50 y 120 120 de piedra funde el mineral para convertirlo en metal y son 60 espera, 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 espera páralo 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 porque ahora mismo metal no necesitamos vale, los Jambos creo que se retiran sí, se retiran hacia adentro lo van a atacar la puerta la tenemos bien, ¿no? sí está llegando la noche tenemos que ampliar ya nuestra casita, ¿vale? 3.510 red eléctrica y después del horno hay algo más no distribución muro producción más eficientes vamos a hacer este, ¿vale? 40 de metal tú, espera un momento 40 de metal 40 de metal todo pide 40 de metal vale todo pide 40 de metal entonces sí hay que ponerlo en marcha sí hay que ponerlo en marcha, ahí vienen ¿y este? ¿por qué no dispara? ahora, vale este no dispara ¿qué hace ese? ¿por qué se ha metido ahí? ¿con eso? ¿dónde vais? ¿dónde vais? pero si os he dicho que no trabajéis por la noche este está disparando, está haciendo algo que yo sepa, no ah, que se ha quedado así con presas de estas se ha metido, se ha metido para adentro más gente muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos muy bien ¿y por qué no le ponéis más? ¿esto está trabajando ya? sí, está funcionando sí, está funcionando uy, mira, aquí hay uno con sombrero y todo esto 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 también de la batalla no en humanos, 15, 30, 30, 20, 20 un beso de nivel 1, 22 nivel total de amenaza hay personajes hostiles en la base Ya no hay amenaza. Vamos a ver. ¡Kyosh! ¡No! Ración, ración, ración. Cuidado que ha entrado uno, que ha entrado uno. ¡Que ha entrado uno! ¡Mierda! Ha entrado dos. ¿Por qué no tengo piso de aquí? ¿Por qué no hay un tío de aquí? Ah, ¿por qué no puede? ¡Ostras, la puerta, tú! ¡Que voy a perder! ¡Que para! ¡Ha entrado! ¡Los zombies han entrado! ¿Qué ha pasado, tío? Pues mira que ha entrado varios zombies. Vale, 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 tranqui, tranqui, tranqui. ¡Cuidado que nos muerdan! ¡Qué bueno, tío! ¡Que esta gente siga su rollo! ¡Nos van a morder, eh! ¡Vamos a morir! ¡Que se haga de día ya, por favor! ¡Ya se han hecho de día! ¡Todo fuera! ¡Madre mía, que follón hay ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que follón se ha preparado el zombie de ahí! ¡No, no! ¡Ya no hay amenazas! ¡No! ¡Uno de tus trabajadores se ha convertido en zombie! ¡E, ja, 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 ja! ¡Puerta! Un personaje hostil Pero, ¿por qué no os piráis, tíos? ¿Qué es de vía? ¿Y aquí por qué no viene gente? Están todos cagados Pero no hay amenazas Sí, aquí hay uno ¿Y este qué hace? ¿Por qué no viene nadie aquí? Quita este Pon este Claro, tío, que le dé a estos Si no, no van a poder ¿Qué es este? Está protegiendo a las instalaciones Es un guardia Se ha convertido en guardia Uy, qué bueno Oye, vean 18, vale 40 de metal Perfecto Seguir, seguir Es que este tío no nos deja trabajar Vamos a ver Me tenéis que reparar Todo esto Esto Y esto Venga Bueno Este gilipollas ¿Cuándo se va de ahí? Es que no, claro Estos no salen porque Y este tampoco puede Porque se ha quedado aquí ¿Y cómo los mato yo a estos? Pues mira Vamos a hacer lo siguiente No puedo moverlo No se puede mover Vale Priorízame Priorízame este, por favor Madre mía Si es que están por aquí Y no podemos movernos, tío Vale Ahora sí que puedo moverlo Sí Aquí estoy moviendo la puerta, tío ¿Por qué no puedo moverlo? Vale Vale, se ha pirado Pero Ese no se ha pirado Tengo que quitarlo de aquí Para moverlo Venga, mátale Mata a ese Bien hecho Uf, menos mal No, oye Priorízame este para tratamiento Y priorízame este para tratamiento Vale Vale, entonces Hay que poner más Más cañón O más defensas O O Subir la base Tengo 19 de estos Necesito que Que venga aquí más gente Necesito que venga aquí más gente Ya Que vaya esto más rápido Vale Este tío ¿Qué ha hecho? Vale Todavía tiene Potencia Pero lo vamos a poner aquí Vale Y este Sigue recogiendo esos Vale ¿Qué hace? Ah, se lo lleva para acá Vale Está priorizando a ese Vale Espero que vosotros os piréis ¿No? Y entonces esta mierda Mmm Entiendo para qué sirve Es que se había quedado sin ataque Vale Ahora tardará menos ¿No? Digo yo Vente Necesitamos 40 Necesitamos Reforzar Ya se van todos Menos mal Tío Mira Lo vale está disparándole Que se ha quedado ahí Enganchado El pobre Tenemos aquí En congelación Varios Creo que podíamos Aumentar La La valla Y aumentar Esta Para tener a más Vayas Hasta aquí Y Hasta aquí Adelante Hazármela Y esta Me la quitáis Por favor Vale Para que podáis pasar por ahí Míralo Si se van para allá Mira que son brutos 22 Perfecto Este Muy bien Vale Podéis pasar por aquí ¿Verdad? Sí Vale Me vais a quitar Esta de momento Son tres Tenemos suficiente ¿No? Sí Se ha quedado bugueado Ahí el tío Esto es solo madera ¿Vale? Y este También Me vais a poner Los arbustos Y me vais a priorizar Este 2231 ¿Y vosotros ¿Cómo vais? Es con la madera Y con Todo lo que haya ¿No? Muy bien ¿Cuántos Bumbres Bumbres Tenemos Estos? Bastantes Camas Tengo libres Empiezan a fallar Voy a poner Más camas Empiezan a fallar ¿No? ¿Dónde estaban Las camas? Aquí En descanso Una aquí Dos aquí Tres aquí Cuatro aquí Cinco aquí Adelante Ponerme las camas ¿Me estáis haciendo esto? Sí Vale Pero son los científicos No, los que trabajan No, son ellos Son los que no están Haciendo nada Y quedan libres Tengo cuatro Cincuenta y dos Vayas Y setecientos Dieciséis Déjame a uno sin nada Aquí Y aquí Con mi otro No, un humano no Un zombie Ah, que hay más Os quiero Os quiero a todos ahí Adelante Venga, vamos Y aquí hay más también ¿O no? No Aquí solo hay cinco de cinco Vale Pues todos a currar Y déjame Los médicos Déjamelos Y ponme Uno más de este Y dos médicos Sí, bien Vale Y dos científicos Vale Vamos a ver Ya está llegando la noche ¿Eh? Un momento que Hay que Hay que meterlos A todos fuera Un momentito No Venga No several Gracias por ver el video. Vamos a guardar aquí porque como se les ocurre entrar por ahí... A ver... Si se les ocurre entrar por aquí estamos jodidos, porque he abierto aquí. O sea que... vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, llévate a ese... Y cierra la puerta. Cerrada para todo un mundo. Ay Dios, acabarme esto por favor. Acabarme eso. Acabarme eso que nos matan. ¿Quiénes van a venir? 29 zombies. Ya ha llegado. ¿Y este tío por qué se agota tanto? O sea, los dispara y de uno caen. Hay personajes hostiles en tu base. ¿En dónde? ¡Hasta luego! Se había colado por aquí. Justo a tiempo, madre mía. Oye, oye, oye. La puerta. La puerta. La puerta es vital. La puerta es vital. Madre mía, ahora vienen compañeros en la cabeza. Son viejas. Son viejas zombies. Son viejas zombies. Oye, se viene con una escoba en la mano. Sí, 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 sí. Repárame la puerta, repárame la puerta. Que me la van a tirar. Puerta 1139, mi áfoba cayendo la puerta, ¿eh? Vale, menos mal que me he dado cuenta. Le he puesto prioridad. Si no estamos fastidiados, ¿eh? Vale, pues un momento. Ya podemos quitar esto, ¿no? Espero en todo lo que voy a hacer así. Mejor, más rápido. Vale. 37 objetos iluminados. Mira este. La puerta cae rápido. Pero si hay alguien metido ahí... Va bien, va bien. Vale, y ahora... Lo que quiero hacer... Es unir salas, ¿no? Fusionar salas entre sí. Reducir salas. Dividir salas. ¿Cómo? ¿A que puedo... ¿A que puedo... O gradearlo? Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale. Pome esto aquí. Estíramelo. Aquí. Fusionar salas. Está con esta, ¿no? Vamos a ver qué pasa. No sé si las tenía que haber fusionado en PC o no. Ya veremos, a ver cómo va. Tengo los 40. No, todavía no tengo los 40. Vale, creo que estos están controlados. Perfecto, chicos. Lo dejamos por aquí. Este nuevo episodio. Pues, nada. Muchas gracias a todos. Suscribiros. Darle al like. Dejar algún comentario sobre el juego. A ver qué os parece. Si os gusta, si no. Y... Chao, chao.